Ya está aquí el chupacámara Pobrecito, no le hagas la misma Mojí, esto lo hace para que se sientan cómodos Y es que le pega culazos y todo Toma, sac, mira Le da besos al mojí Toma, cariño Y aquí viene ya ¿Quién viene por ahí? 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 Toma Toma, cariño Bueno, anda Bueno, no se suba ese estima, mía Se atraganta una chuche, ¿verdad, hijo? Sí, 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 sí Ay, madre Ahora se pone medio ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Está listo de las chuches? ¿Está listo de las chuches? Sí Ah, bueno Ahora se está listo de las chuches ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¡Gracias!